De madrugada se reanudó la búsqueda del cuerpo del empresario y agricultor osornino Bruno Stolzenbach Albrecht, de 74 años de edad, el cual se encuentra desaparecido desde la noche del viernes pasado en las aguas del lago Ranco. La información fue confirmada esta mañana por el capitán de puerto de la zona, Teniente Osvaldo Cuadra, quien indicó que en la tarea de buscar el cuerpo del malogrado empresario se han unido diversas embarcaciones, la ONEMI, carabineros, vecinos y además robots submarinos contratados por los familiares, con el fin de poder generar un resultado positivo. Salparon cuatro embarcaciones navales a resguardar el sector y el sitio en que se está buscando con tres robots que contrató la familia. El sector es donde se encontró la embarcación el día de ayer hasta la isla que presuntamente se encontraría Don Bruno. En tanto, el trabajo desplegado por amigos del empresario permitió encontrar con vida al otro ocupante de la embarcación. Sin embargo, debido al shock vivido la noche del viernes, José Rosas Buentrepán no ha podido entregar una declaración formal de los hechos, teniendo en cuenta además el estado de salud, luego de estar más de ocho horas flotando en el lago. A través de un trabajo que se realizó también por vecinos y familiares, se pudo dar, se encontró a un sobreviviente, quien es Don José Buentrepán Pradines, de 58 años, de la ciudad de Lago Ranco, casado, quien iba en esta embarcación también. Con una hipotermia, es propio de una persona que se encuentra o se encontró durante largas horas en el agua hasta que fue rescatado en horas de la mañana, porque recordemos que fue aproximadamente cerca de ocho horas estuvo en el agua con condiciones adversas y es muy factible tener un cuadro de hipotermia en estas condiciones. La contratación de los robots es financiada por la familia de Bruno Stolzenbach con la esperanza de tener resultados positivos, los mismos resultados que esperan tener los amigos que apoyan la rebusca, pero reconocen que esa esperanza disminuye a cada instante. Han andado toda la mañana tres helicópteros, ultralivianos, aviones, pero ha sido nula. Nosotros hemos hecho, digamos, tres horas ya navegando con mi amigo, sabiendo que es una aguja en un pajar, pero la esperanza para la familia hay que hacerlo. La rebusca está acotada en un radio de dos kilómetros desde la isla Peñique hasta el lugar donde se hundió la embarcación, donde el lago tiene una profundidad de 140 metros, la que se ha iniciado todos los días a las siete y media de la mañana.